Esto es sexo, no es amor Por una noche te haré feliz Pero no esperes mucho más de mí Pienso de tu decisión Esa, esa última está buenísima I like this Será tu mejor equivocación What the hell Abrazame Quieres volar No me sueltes A la saltona yo te llevaré No me sueltes, baby, she can stay with Take that and ambient that shit on the chant part No lies, got nobody wear my eyes No ni sueltes Piñones Esa es la fría, no es mi vocación Te daré, te daré Te daré, te daré Te daré, te daré Pero pues viene Cuba, loco Uuuuh Uuuuh Tchau 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 ¡Gracias!